¡Hola a todos! Aquí de nuevo P.K. comentando qué tal, cómo estáis chicos y chicas. Nada, aquí estamos de nuevo en Skyblocks. Visteis que en el episodio de ayer hice... Mira, se están matando ellos solos. La zona de respawn para los bichos. Vale. También mientras no me veíais me he hecho más piedra y me he ampliado toda la zona debajo. Y ahora no sé si hacerla más alta esta o bajar esto. Porque aquí quiero hacerme la granja. Ahí el resto de arena. Vale. Cojo un cubo de agua, arena. Voy a coger unos cuantos más de arena. Y las semillas de melón y de calabaza. Que he visto en un tutorial cómo se hacen y vamos a intentar a ver si nos sale o no nos sale. Vale, ¿dónde lo hacemos? Por ejemplo, aquí. Luego le pondré antorchas. Vale. Vamos a hacer así. Así, así, así. Así. No. Esto lo quito. Lo pongo ahí. Y... No, tampoco. Este se viene para acá. Vale. Traigo otro. Bueno, voy a coger más arena. Como de momento no sobra. Luego ya la economizaremos. Tenemos 50 todavía. Vale. Lo suyo es que solo con un... Con un cubo de agua... Tener para el máximo posible de cosas. El cubo lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Y vamos a hacer esto así. Para cuando ya tengamos más. Vale. Ponemos aquí el cubo de agua. Y plantamos... Ah, vale. Ah, claro. No he quitó la azada. Pues nada. Cojo cuatro cubitos más de... Ah, mira. Ya tenemos ahí más amigos cerca de la puerta. Cuatro cubitos más de tierra. ¿Habéis visto? La nueva versión. Rompen las puertas de madera, pero con una de... De piedra no se atreven. Vale. Vale. Palitroques tenemos... No. Pues nos lo hacemos en un momentito. Nos hacemos un par de palitroques. Y nos hacemos... La azada. Para funcionar. Vale. Y cojo las antorchas. Y cojo... Dos más. Y dos antorchas más. Bueno. Ocho antorchas más. Vale. Vamos para abajo. Zombie. No me molestes. A ver si... Opa. Que me caigo. Con esto. Con esto en teoría... Me tiene que dar para... Bastante. En el techo no puedo poner nada, pero... En los laterales sí. Aquí también. Aquí también. Ahí ya funciona esa. Ahí está. La pongo aquí por ejemplo. Vale. Vamos a cultivar... Taca, taca, taca. Taca, taca. Taca, taca. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Taca, taca. Tiki, taca. Tiki, taca, salinas. Tiki, taca. Creo que en la nueva versión han reducido... El número de cubos al que llegas, ¿no? No lo sé. Vale. Cuando pongamos una semilla tenemos que... Por ejemplo, la ponemos aquí. Y ver que tiene sus cuatro esquinas libres para poder funcionar. Igual que con esta. Lo podría poner aquí y tiene esto, pero bueno. Como solo tengo esto de momento. Lo pongo así y con eso ya debe de funcionar. Y como solo necesito una altura para crecer. Pues va bien. Vale. Ya he pensado lo que hacer allí en la plataforma esa que os dije. Y allí me voy a hacer el cubo. Ahí el laguito. Y para hacerme el laguito, pues... Voy a necesitar... Lo tengo todo. A ver, mira. Me han dado flechas. ¡Hostia! Un montón de flechas. Y huesos. Vale. Chachi. Vale. A ver si también me han dejado aquí regalitos. Porque también había gente. Anda, ¿no? Pues no. Son un poco ratas. En fin. Pues vamos a hacer aquí nuestro lago. Para eso... Uy. Llega un poco mal el ratón. Justo ahora. En fin. Vamos a hacernos aquí, por ejemplo, agua infinita. A ver... ¿Dónde me hago agua infinita? Me la hago aquí y luego ya la moveré de sitio. Porque si no voy a estar trayendo cubos y llevando cubos y os vais a cansar. Y yo también. Vale. Y mientras vamos a ampliar esto un poco. A ver. Que no me está respondiendo el ratón, señores. Vale. Vale. Pues nada. Ya va cogiendo ritmo la serie. A ver si me nace algo de lo que he puesto ahí. Vale. Uy, que hay aquí. Ah, vale. Esto. Pues pim pam, pim pam. Nos hacemos aquí el lago. Que una misión es la de coger pescadillos. Y no sé yo cuántos pescadillos voy a coger. Así que tendré que hacerme una caña de pescar. Y aquí pues a lo mejor también me hago una... Una balsita o algo. Vale. Pues vamos a coger otro cubo de agua. Y mientras el agua va cargando... Me va a hacer un poco mal. Vale, vamos a correr un poco. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Sí. Vale. Pues mientras cogemos agua... Vamos a coger también un poco más de... De piedra. Tiki-taka, tiki-taka, salinas. Este del generador este de piedra es... Una gozada. Olvidaros de vuestro viejo... Generador. Y si tenéis oportunidad o si jugáis este mapa... Haceros uno de estos. Yo personalmente os lo recomiendo. Antes tardaba siglos en hacer... Cosas. Y ahora no tardo casi nada. Vale. Pic. Taka-taka-taka. Agua... Y agua... Infinita. Ahí estamos. Pues vamos a poner... Un par de antorchas... Para que no se... Bueno, da igual que se congele el agua. Lo voy a volver otra vez. Y haré esto... Más grande. El intento del agua este. Que no sé cómo va a quedar aquí. Pero bueno. Vale, esto lo dejamos por ahí. Y tendría que ir a hacer más... Más piedra. Por eso lo haré... Mientras no me veáis... Para que no os aburra. Porque ahora mismo... Es lo que me pasó la otra vez. Gasto toda la piedra que tengo... Y me quedo sin... Sin opción para hacerme otro pico. No sé si tendré aquí pico. Lo suyo es que me haga unos cuantos picos más. Vamos a talar árbol... Ah... Voy a... Abajo. Voy a coger un poco de... De tierra. Voy a coger toda. Espero que no se me derrumpa. Y con los huesos... Voy a hacerme... Voy a conseguir... Hierba. Luego esto como lo recojo... No pasa nada. Pam, pam, pam... Pam, 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 pam. Vale. Cogemos un hueso... Lo crafteamos... Y tenemos tres oportunidades de que salga... No mierda. Tengo que esperar ahora... A que salga la... La arenilla... Bueno, la hierbecilla pequeña, y luego una vez que haya salido la hierbecilla, ya podremos poner el hueso, y mira, esta ya está casi creciendo, vale. Una de las misiones era hacer un snow golem, así que voy a intentar hacerlo. Nunca he hecho uno. Supongo que con las bolas así saldrá algo, ¿no? Ah, sí, mira. Voy a coger toda la nieve que tengo, y a ver qué hago. Aquí uno, hay otro, no puedo tenerlo, hay otro, y hay otro. Dieciséis cubos. Y el golem, si no recuerdo mal, creo que era con... Ir haciendo algo así, ¿puede ser? No. Ah, creo que hacían falta calabazas. Porque luego también, con hierro, en esta nueva versión, poniendo esto así por el suelo... Tal que así, 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 así. No, nada. No me hagáis caso. ¿Esto lo pierdo? Sí, sí que lo pierdo, ¿no? ¿Se lo quito así? Ah, vale, se lo quito así. Me devuelve esto. Pues nada, miraré un tutorial. Vale. Pues voy a picar un poquito de piedra, chavales. Para que no se aburra. Y a cortar los árboles. Y ahora vengo. Ya hemos picado más piedrecillas. No os quería aburrir. Y vamos a hacer nuestro pequeño laguito. ¡Hostia! Tenemos aquí un amigo inesperado. Hasta luego... Eso es lo que pasa. Se ha metido aquí en la sombra el cabroncete. Pero no sabía que tenía... Una sorpresita aquí. Siempre se me congela la agüita. En fin. El lag que voy a hacer se me va a congelar. Lo podría haber hecho por ahí. ¡Hostia! Me ha salido algo allí, creo. Ahora voy, ahora voy. A ver... Tal que por ahí podemos poner el lago, ¿no? ¿Qué opináis? Vamos a hacerle... Unas aberturas así raras. En plan deforme. Porque los lagos nunca son cuadrados totales. Tienen un poquillo por cada lado. No sé. Que parezca real un lago, ¿no? No que ahora me vengo por aquí. Este cuadrado lo voy a dejar así, por ejemplo. O sea, algo artístico. Que digas... ¡Oh! Parece un lago de verdad. Y no. ¡Oh! Es una piscina. La piscina y el lago. La piscina y el lago. A ver, ¿qué tengo detrás que no me deja pasar? Ah, no. Es que tengo... El teclado y el ratón creo que me están troleando y quieren ser renovados, pero... Como que yo de momento no los voy a renovar. Mientras funcionen. Y no me troleen más de la cuenta. Aquí van a estar, vale. Y aquí me voy a hacer el miradero. Porque desde aquí ya... Accederé... Con mi... Con mi... Cañita de pescar. A pescar pescadillos. Este cubo aquí sobra. Lo ponemos tal que ahí. ¿Qué le pasa al agua infinita? ¿Que no es infinita o qué? Vale. Tal que así. ¡Hostia! He perdido el agua infinita. Cago en la puta. La voy a volver a hacer. Vale. Es que con esto de que... Se... Te trolea y se congela. Como que es un poco mierda. Vale. Vamos a ver cómo nos queda. No os prometo de que me quede bien. Voy a intentar rellenarlo bien. Que no hayan muchas corrientes. Vale. Este trozo ya me estaba intentando trolear. Vamos a ponerlo aquí por ejemplo. Aquí por ejemplo. Ahí... No, por Dios. Ahí por ejemplo. Aquí por ejemplo. Ya solo me faltaría aquí. Y por aquí detrás. Sí. Ya tenemos la O. Y ahora esperar a que vengan los animalitos. Porque yo tiro aquí la caña de pescar y como que... No va a salir nada. Vale. Pues nada. Ya tenemos laguito. ¿Eh? Petardazo. Hostia. Petazo petardazo, ¿no? Vale. Luego le pondré aquí un cartel. Porque ahora no tengo. Y pondré... Mirador del lago. Vale. Aquí para bajar. Aquí para que no me caiga. Aquí. Y aquí. Tal que así lo dejamos, ¿no? Vale. Este sobra. Y este lo ponemos ahí. Y este... Y este... Aquí. Por ejemplo. Por hacer algo así. Diferente. Vale. Arreglado. Esto lo voy a intentar hacer de dos cubos. Y luego ya... Lo adornaré más. Pero de momento me lo hago un poco más grande. Por si acaso vengo corriendo ahí... Tope flipado. Y me voy para abajo. Ahora no me va a pasar lo mismo que antes. Tengo más... Más... Más picos guardados. No os preocupéis. Y vamos a ver qué nos ha salido abajo. No sé por qué no me está saliendo... Hierba. En la arena que he dejado. Me han nacido más árboles. Chachi. Esto ya está cogiendo forma. Hostia, un melón. Tengo la azada. Ahora en teoría... Esto lo rompo. Sí, sandías. Esto lo cultivo más. Solo me han dado dos sandías. O si me han caído dentro del agua. Ah, ya. En teoría, mientras que no salte... Vale, sí. En la nueva versión no hace falta hacer eso. Pues vamos a poner una aquí. Recuperamos las semillas de melón. Y vamos a poner otro aquí, por ejemplo. A ver si sale o no sale. Y aquí no sé por qué no me está saliendo hierba. No me sale hierba. Y necesito hierba. Mira. Me voy a dar un festín. Y ale. Hostia. Solo me curan uno. Yo pensaba que me curaban más. Vaya mierda. En fin. Aquí supongo que me haré la casa. La casa. El refugio. La cama. Pero para eso tengo que ser valiente una noche. Y salir por ahí a matar arañas. Vale. Pues vamos a poner más árboles. No. Ya he puesto bastantes. Picar piedra. Quitar piedra. Poner piedra. Eso es todo lo que hay que hacer. Mientras esperamos. Vamos a seguir picando piedra. Y en el próximo capítulo ya iremos a por los zombies. Espero que os esté gustando. Recordad darle la de aquí favoritos. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.